Hace que se yo cuánto tiempo que yo no hago un vlog, hace mucho tiempo, más o menos Dale como un año, no, no tanto, pero anyway, la cuestión es que estoy en Sidra, el video que más, que más, ¿verdad? En mi canal, me pueden buscarme aquí, en el Gallego Cruz, este, el que tiene más view de mis videos es el concurso de trabajadores de aquí de Sidra Y estoy aquí hoy en Sidra, así que vamos a documentarlo otra vez, ¿qué ustedes creen? Vamos a documentarlo otra vez ese concurso, a ver cómo se da este año, el año más osado se dio bueno, vamos a ver cómo se da hoy, vamos allá Décima o dos de la décima, el primer derecho es rimado con el cuarto y con el cinto, el dos y tres con distintos, sonidos y con finados Ya, la próxima empezará el concurso Ah, el moderador Isidro Fernández Creo que en el primer, en el primer bloco, el segundo, en el segundo, el segundo bloco, lo voy a poner por aquí Tengo una pequeña entrevista que le hice a Isidro Fernández porque estuve en Guayama Y en Guayama se hizo un honor, se hizo un concurso a honor de él, así que es por ahí el concurso si lo quieren ver Y la entrevista que le hice a Isidro Fernández que es el moderador de él Del hombre generoso que le gusta publicarse Ay, del hombre generoso que le gusta publicarse Y solo hace involucrarse en lo que le haga famoso Como no soy validoso, nunca he sacido mi zona, si ayudo a alguna persona A veces uso un pseudónimo, y ayudo de modo anónimo, es algo que me apasiona Y ayudo de modo anónimo, es algo que me apasiona Un espíritu transporta nuestra personalidad Un espíritu transporta nuestra personalidad Y hay que amar a intensidad Porque la vida es muy corta Busca lo más que te importa Trata de al mundo aferrarte Da lo que tienes, reparte Borra cualquier cicatriz Y si quieres ser feliz Disfruta, goza y comparte Y si quieres ser feliz Disfruta, goza y comparte Y si quieres ser feliz Disfruta, goza y comparte Cuando tú me dices Veintiún años tenías Cuando tú me dices sí Para luego unirte a mí Por el resto de tus días Son tantas las alegrías y aportes Y aprotas en el rodillo Y aportes en el rodillo Teniendo ese Atas milión lleno de amor y por esa forman una sola pieza, tu corazón con el mío. Formando una sola pieza, tu corazón con el mío. Formando una sola pieza, un día nací en la sierra, por mi madre cariñosa, tuve una infancia preciosa, rodeado de mi tierra. Todo el valor que su encierra, en mí ha contribuido, y como ahora he crecido, junto a este río a los arrullos, puedo expresar con orgullo, soy un hombre bendecido. Soy un hombre bendecido. Hablando al competidor, De esta o cualquier disciplina, Hablando al competidor, De esta o cualquier disciplina, que a la meta se encamina, luchando como el mejor, Soy un fiel espectador, y más bien puertorriqueño, Yo me uno a tus memorias, y respaldo las victorias del que lucha con el sueño. Y respaldo las victorias del que lucha con el sueño. Y respaldo las victorias del que lucha con el sueño. También respaldo las victorias del que lucha con el sueño. También respaldo el que pierde, pero que sigue a luchar, También respaldo el que pierde, pero que sigue a luchar, Que no se quite del sueño, que no se quite del sueño, Que no se crea pequeño, ni tampoco vendedor. Y ahí es que está el valor del que lucha con el sueño. Y ahí es que está el valor del que lucha con el sueño. Se acabó la primera ronda. Estamos esperando que de los perdedores. ¿Quiénes son los que van para mañana? Son menos los perdedores que los ganadores. Vamos a ver. Vamos a ver qué anuncian. Puede ser que mañana vengo para volver. Tal vez. Puede ser esa. Puede ser. Vamos a ir para... Vieron... Primero dijeron 11. Y yo dije, coño, yo no estoy. No se sabe que es peor. Un joven solo es un viejo ciego. No se sabe cual es peor. Vamos ahí. Felicidades al otro lado. Vamos allá. Mañana, mañana para la final. Habían 11 pero ya, ya completaron. Ahora hay 12. Ya, ya, ya. Ahí el compadre, ahí el compadre. Ya está ahí. Era hora porque casi lo dejaban afuera iba a haber problemas. Qué macho. Ya tengo aquí que no lo habíamos dicho. Espérate. Vamos a... Tenemos aquí los 12 trovadores que pasaron a la próxima ronda que es mañana. Y tengo aquí a... Un fulano. Un fulano. Un fulano. Que iba a decir quiénes son los 12. Eh, los 12 son. Tomás Santiago de Atillo. Y de Pozo Roto de Ponce. Mi Tomás Reyes de Agua Buena. Juan Rosa de Naranjito. Luis Rodríguez de Villalba. Víctor González de Juamo. Jorge Rodríguez de Carolina. Jovino González de Ciales. Ricky Villanueva de Comerillo. Humberto Martínez de Aiganito. ¿Quién es ese? No sé. De nuevo. Gelson Baez de Carba. Y Samuel Pijano de San Lorenzo. Ahí están los 12 trovadores que van mañana para la final en Sidra. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver qué pasa. Chau. Chau.